Más información www.mesmerism.com 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 Con cuidado, muñitas. A mí me gusta Tomás. Es bien juguetona. Sí. Está pequeña. Está pequeña así. Cariño también tiene bonito carácter. Los labradores tienen muy bonito carácter. Juegan muy bien. Ah, ella es súper buena. Sí. Súper buena y súper bonita. Muy cariñosa. Súper buena. ¿Y cómo se llama? Puma. Sí, ¿verdad? Ahorita le llamabas Puma. Ven, Puma. Poleta. ¿Sí están duros? Se dio duro. Sí, pero... ¡Qué duro! Y Nico. Con latigazos. Cuide mi vida. Está bien bonita. Está todo bonito. Está todo suciote. El mío va ahí se para ahí en el lodo a perseguir a Bruno. Se batió. Ahorita es imposible tenerlos juntos. Con las cepilladas ya, ¿verdad? Sí. No, pero así no la tengo que bañar. Porque si no no puede dormir. Sí. Como ya la acostumbramos. Ella duerme en la cámara. Hay que limpiarla. Sí. Sí, hay que limpiarla. Sí, hay que limpiarla. ¡Puma! ¡Pumas! 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 Ajá, de la de Rosa, sí. ¿Él es de Timbú? ¿Quién? No, lo que pasa es que le encanta estarse haciendo a Maríos con Pancho, entonces ahí sí. Se acercan a Pancho y se encelan. Mira una mirada impresionante, ¿verdad, Tomás? La mirada que tiene, impresionante. ¿Dónde está Iker? ¿Allá? ¿Dónde está Iker? ¿Dónde está Iker? No, ya vino a saludarme, Tomás. Dame la mía toda la cara, no va a dar miedo. Salud. Porque no tiene confianza, no le han dado confianza. ¿Y mi vida juega con mis dedos? ¡Yuki! ¡Corre, chiquititos! ¡Corre, chiquititos! ¡Corre, mi vida! ¡Sí, mi vida! ¡Corre! ¡Corre, Puma! Tomasito. ¡Corre, Tomás! ¿Qué está sobre? ¡Nico, qué sé, chiquita! ¡Nicolas! Y, viste, Tomás le está dando vueltas a Ana. ¡Sí, está cuidando el mandado! ¡Ay, qué lindo! ¡Cuida a Fiona, viste! ¡Cuida a Fiona! ¡No, pobre niño, con qué trauma! ¡No llega, no! ¡Sí, mi vida! ¡Ahí te está cuidando, viste! ¡Míralo! ¡Verdad! ¡Verdad, ven, ven, ven! ¡Oye, no! ¿Quieres agua? ¡Verdad! ¡No, no! ¡Verdad, ven, ven, ven! ¿Cómo se ve? ¡Verdad, ven, 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 ven! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! Ahora sí, ahí te bueno, ¿eh? Somos bastante. Pero, me extraña que Carlitos no haya podido venir, es una cosa. Pero, supuestamente, el entrenador ya tiene un trato con las personas aquí. ¿Por qué? Porque él mismo hizo una junta para decir, ¿van a venir o no? Supuestamente, ¿no? ¿Perdón? Sí, está bien. ¿Ese? Estábamos aquí cuando, a las 11. ¿Cuándo? Todos los domingos. Todos los domingos. De hecho, es todos los domingos. ¿Qué tiempo? ¿Cómo? A menos que les haya hablado a los que, a los dueños de los que se pregan, para cancelar. ¡Ah, de esta, dices tú! Mira aquel de la máscara donde está tirado en el lodo. ¡Lindo! ¡Mire, mire, lindo! ¡Vaya, vea! ¡Ah, lindo! ¡Oye, Romina! ¡Ah! ¿Ya vi cuánto te da, verdad? ¡No, trabe la máscara! ¡Ah, viste! ¡Güise! ¡Ay, vea! 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 Nada más todo lo que es el pecho, arriba no, no se lo cepillo, nada más el pecho. ¿Soy usted? ¡Sí! ¿O con el chancelo de este? ¡Viste! ¡Ay, vea! ¡Sí! ¡Ay, vea! ¡Ay, vea! ¡Ay, vea! ¡Ay, vea! ¡Ay, vea! ¡Ay, vea! ¡Ya no me gustó el pecho! ¡Sí! ¡Sí es bueno, pero qué cree! ¡Wow! ¿Qué pasa, Vistek? ¿Qué es, Vistek? ¿Qué es? ¿Por qué siempre te han escándalos? ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, poca, cari! ¡Muy bienito! ¡Ah, no importa! ¿Está molesto, Vistek? ¡Molestista! ¡Vistek! ¡Ja, ja, ja!